Y a esta hora tenemos información de último minuto. En Kuwait se encuentra nuestra enviada especial que nos tiene más información. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el estado de Kuwait. A propósito de la primera visita oficial del presidente constitucional Nicolás Maduro a esta nación del Golfo Arábigo. En este momento podemos compartir con ustedes esta reunión con el próximo secretario general de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, el excelentísimo señor Haizan Al-Gaiz. Designado el pasado mes de enero del año 2022 y quien asumirá el cargo en este mes de agosto. Este encuentro histórico con el Kuwaiti que a partir de agosto asume esta nueva responsabilidad, pero además ambas naciones son potencias energéticas. Nuestro país con las principales reservas de crudo en el mundo y Kuwait ocupa así el quinto lugar también con las mayores reservas. De manera que este encuentro permitirá en más repasar en qué dirección deben trabajar, cuál será precisamente ese mapa con los 13 países que forman parte de la OPEP, pero también con los que son no OPEP, que son 10 dentro de ellos la Federación de Rusia en este contexto de esta geopolítica actual hacia donde se debe direccionar el trabajo. Ahí tienen ustedes entonces este encuentro histórico entre el Kuwaiti, el próximo secretario general de la OPEP y el presidente constitucional Nicolás Maduro, alzando la diplomacia bolivariana de la paz, así como también mantener el mensaje de lograr el equilibrio en el mercado energético mundial. Con esta información retorno al contacto. Muy buenos días, a esta hora se genera información de último minuto en Kuwait con nuestra compañera Graia Cacela. Adelante Graia, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en esta cobertura especial desde el Estado de Kuwait. A propósito de la primera visita oficial del presidente constitucional Nicolás Maduro. Compartimos que hasta ahora en el Palacio de Bayán, en el Salón de Iguanilla, se desarrolla un importante encuentro entre el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y el ministro de Asuntos Exteriores, así como también presidente del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe. El excelentísimo Jeque Adamed Nasser al-Mohamed al-Adamad al-Jaber al-Sabat. Como parte de esta revisión de este mapa de cooperación, recordemos que fue el líder de la revolución el comandante Hugo Chávez, que sentó los primeros pasos para direccionar lo que sería esta relación entre América del Sur, justamente, y Asia Occidental. Entre nuestro país y el Estado de Kuwait, al tiempo que el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ha resaltado que esta gira al más alto nivel estratégico permitirá concretar importantes alianzas, sobre todo en el ámbito económico, cuando Venezuela tiene un amplio portafolio para inversionistas de todo el mundo, así como también una novedosa ruta exportadora. En este contexto se desarrolla esta importante reunión. Nosotros con esta información vamos a retornar al contacto. Adelante. La gira euroasiática y africana que realiza el presidente constitucional Nicolás Maduro ha sido noticia en el mundo y reseñada por los periódicos más importantes. Nuestra compañera Graia Cacela nos da el reporte desde Kuwait. Adelante, Graia, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos desde el Estado de Kuwait a propósito de la gira euroasiática que realiza el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y que inició el pasado 7 de junio en la República de Turquía, posteriormente en la República Argelina Democrática y Popular y en la República Islámica de Irán. Pero reseñar, además, cómo ha sido esa cobertura de los medios de comunicación, me refiero también a los medios impresos como este, Kuwait Times, que reseña, que titula justamente con este encuentro histórico que sostuvo el jefe de Estado venezolano, con su homólogo, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, que ha sido además titular, ha sido reseñado en los medios más importantes de acá, de Kuwait, llamados el periódico La Política, que los tengo acá, que comparto con ustedes en esta fotografía, lo que habla precisamente de la diplomacia bolivariana de la paz, que lleva al frente el presidente constitucional Nicolás Maduro, quien además ha dicho que estamos en una nueva geopolítica, un nuevo mundo de cooperación, sin jerencismo, sin colonialismo, y que apunta a elevar las relaciones al más alto nivel estratégico con estas naciones, y que se ha convertido justamente en esta región euroasiática, está marcando la dinámica económica, comercial y tecnológica, y está acá, Venezuela presente en la voz de los pueblos de América del Sur, en la consolidación de un mundo nuevo, un mundo multicéntrico de respeto, de complementariedad y de ganar, ganar. Con esta información voy a retornar el contacto. Adelante. Muy buenos días, cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana, nos enlazamos con nuestra compañera Graia Cacela desde Kuwait. Adelante Graia, te escuchamos. Continúa la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro, como parte de su visita oficial al estado de Kuwait. En esta oportunidad se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait, su excelencia Mersud Alkhani, en el Palacio de Bayán, en el Salón de Iguanilla. Conversan temas de interés y comparten las experiencias de los parlamentos de ambos países. La Asamblea Nacional de Kuwait, única meral, con 65 escaños, 50 miembros electos por voto popular y 15 designados por el emir del estado de Kuwait. Recordemos que Kuwait es un estado soberano, islámico y democrático. Desde el 2005, las mujeres ejercen el derecho al sufragio. El jefe de estado venezolano, en nombre del gobierno bolivariano, propicia encuentros para el intercambio político, diplomático y para sellar lazos de amistad profunda y de reconocimiento, conocer la identidad de los pueblos árabes y direccionar una hoja de ruta en común de respeto, igualdad y complementariedad. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo.